Baila Baila No llegarás a conseguirlo Oh Yo te acompañaré Siempre de ti te quiero mucho Oh Eres pasión baby Eres amante del baile Oh Te conseguirás nena Tan voloto en la pista del baile Solo quieres bailar tu futuro Ser una estrella del baile en tu ciudad Y un ciudad Disfrutas baby Bailando llegarás a conseguirlo Oh Yo te acompañaré Siempre baby te quiero mucho Oh 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 Solo quieres bailar tu futuro Ser una estrella Del baile del baile En tu ciudad Disfrutas baby Bailando llegarás a conseguirlo Oh Oh Yo te acompañaré Siempre baby te quiero mucho Oh 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 Gracias por ver el video.